... La novela negra ya no es solo por los crímenes o la acción que pueda tener, sino porque explica lo que está sucediendo en la calle en ese momento. Por eso a mí no me gustan mucho las novelas negras históricas. No, me gusta que me cuenten esos crímenes detrás que hay. Por qué la gente está cabreada, por qué alguien es capaz de matar a otro. Que el investigador vaya por la mañana a tomar un café al bar y se encuentre con la señora que hace las tortillas y le diga ¡Oh, no está, no estoy fastidiada! Me gusta que lo que sucede en la calle trascienda el libro. En los escritores clásicos encuentras muy bien la maquinaria de los crímenes. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Pero falta ese elemento más vivo, más actual de nuestra sociedad. Por eso los he leído, pero no me he basado en ellos. He intentado hacer mi propia versión y basarme en otros más modernos. Los norteamericanos empezaron muy bien, pero yo creo que actualmente la novela negra europea y de los países del sur, los italianos, los griegos, los españoles, los franceses, dan una imagen más cercana de lo que sucede en la sociedad y me interesan más. En cuanto a si soy feminista, es que no hay alternativa, ¿no? O eres feminista o eres tonto. Y claro, por decirlo suave, ¿quién puede negar hoy en día que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, no sé cuáles, etcétera, no sé quién nega eso, realmente ha de ser un caberlico con la piel por encima y todo.